Buenas tardes a todos. Gabriela Mistral, una gran mujer chilena, decía en un maravilloso texto llamado Menos cóndor y más huemul, que los chilenos tenemos en el cóndor y en el huemul en nuestro escudo un símbolo expresivo como pocos y que resalta dos aspectos del espíritu, fuerza y gracia. Muchos he insistido en las escuelas, en discursos gritones, en el sentido del huemul y se ha dicho bien poco, perdón, en el sentido del cóndor y se ha dicho bien poco del huemul. Su fuerza está en su agilidad, la finura de los sentidos, el oído delicado, el olfato agudo. Él, como los ciervos, se salva a menudo sin combate, solo con inteligencia, que se vuelve un poder inefable. ¿Qué lejos hemos estado en esta convención de las palabras de Mistral? ¿Qué predilección se ha visto por el modo de ser del cóndor en estas salas? Hemos visto predilección por la ley del más fuerte, por la lógica de las aves de rapiña, por el modo en que nos dirigimos los unos a los otros. Por supuesto que esto nos hace mucho daño. Esta ley del más fuerte la hemos visto a mayor escala en la violencia que ha sido utilizada por unos pocos como herramienta política y por otros pocos que la han validado con su palabra o con su silencio. La violencia hace daño, destruye, trae dolor y muerte. Sobreponernos costará trabajo, ya lo decía la poetisa, Pero para eso estamos aquí, y no dudaré un segundo en atreverme a levantar la voz, cada vez que sea necesario, porque no seré testigo impávida de la destrucción de nuestra patria. Me sumo también a la poetisa al decir que el cóndor, al fin, es solamente un hermoso buitre. Y yo no le temo a los buitres. Y si, digo la ley del más fuerte, la tiranía de las mayorías, me pregunto entonces, ¿de qué sirve que las mujeres tengamos una ley paritaria? Si se nos niega la palabra e incluso los silencios, no me cansaré de repetirlo, en esta convención se ha negado el silencio a nuestros muertos. A Hernán, un campesino de Caragüe, que estudió en una escuela rural y aprendió desde joven a trabajar el campo y la madera. Fue víctima de robo de madera en innumerables veces. Pan de cada día en la zona en la que represento. El 19 de septiembre fue quemado vivo, muriendo el 3 de octubre. Fue quemado vivo por terroristas, criminales, que no tienen respeto por la vida humana. Lo quemaron junto a su esposa, junto a su mujer, en presencia de su hijo. Tenemos que recuperar Chile de la violencia y de esta indiferencia o complicidad frente a ella, porque si en Chile se quema viva a una familia y no decimos nada, somos parte del problema. En mi distrito hay grupos terroristas violando derechos humanos y no permitiré que por un resquicio académico añejo, nos digan que solo los agentes del Estado pueden vulnerar esos derechos. Esa concepción ya ha sido superada incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En una sentencia de 2018 reconoce que el Estado tiene el deber de prevenir las violaciones de derechos humanos, inclusive aquellas cometidas por terceros particulares. El escenario es complejo, sobra decirlo. Aún así, aquí estoy y estaré defendiendo a Chile con convicción, pero sin violencia. Con pasión, pero sin rabia. ¿Qué significa defender Chile? ¿Qué es lo que defiendo precisamente? Una patria con una geografía hermosa y su gente aún más. Una nación de remotas naciones respetada por fuerte, principal y poderosa, como dice Alonso Dersille, la araucana. Defendiendo un Chile que valora profundamente la familia, que es el núcleo de la sociedad y lo seguirá siendo, aunque en esta sala se busque escribir otra cosa. Un Chile que quiere orden y seguridad, que valora a sus carabineros. Defenderé la vida de cada persona de nuestro país, ya sea que vive en Bisbiri, en Rapanui, en Carahue, sea un anciano enfermo, un niño que aún no ha nacido. Defenderé la libertad religiosa y de conciencia. Defenderé los símbolos patrios, pero no como una idolatría absurda o desordenada, sino precisamente como símbolos, como representación de nuestra identidad chilena, que debe ser cuidada y que sin duda evoluciona, muta, se transforma, se mezcla con otras culturas, pero jamás se aniquila ni refunda. Dios bendiga a Chile por siempre. Viva Chile Libre. Ruth Hurtado, Convencional Constituyente, Distrito 22. Muchas gracias. Gracias. Gracias.